¿Está viendo que está grabando? ¿Está viendo que está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¡Gracias! 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 ¡Mata! ¡Good job, Tristan! ¡David! ¡Good luck, good luck! No, no necesitamos plata de pollo. Esto es que yo puedo, yo juego este juego si me dan las cajas. No, no desnibo de plata. Johnny, get your hands out of your pocket! No, 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 no. ¡De acuerdo! ¡Gracias! 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 ¡Ata,ga! ¡Ay, la acampada! ¡Ay, la acampada! ¡Oh, oh! Esto es... ¡Era mentira! ¡Ay! ¡Era mentira! ¡Era tu plata! ¡Y yo te quite un poco! ¡Porque tengo la caja en blue! ¡I'm sorry! Mamá, ¿sabes? Cuando yo juegue voy a conseguir otra, otra, otra caja Pero va a ser tú Tu plata ¡Ay! 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 ¡Si te voilà! ¡Fitna! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mamá! ¿Puedo comprar tu plato para que yo sea el malo? ¡Be really white! ¡Yes, Anthony! ¡Suscríbete! ¡Como, Sara! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Como, ladies! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Handos! ¡Búntale! ¡Judy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¡Como, Marco! ¡Suscríbete al canal! 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 Qué bueno que Blue no me cacha porque él tiene miedo a las cajas. ¡Cacha, children! ¿Por qué Green puede escalar de que no ve? ¡Qué raro! ¡Como, Anthony! ¡Kaccha! ¡Suscríbete al canal! 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 Mamá ya. No, no. Escápate. Escápate. Se me faltan dos más allá. Se me faltan dos más allá. ¡Adiós! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Joaquín, no, 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 no Otra Ya Listo Listo ya Así que te fijas la masiva Muae ¿Vas a tomar la foto o vas a mirar la foto? ¿Vas a tomar la foto o vas a mirar la foto? Uno, dos, tres ¿Sabes? ¿Sabes por qué? Queda así, mira Tira Pone, pone, pone Tira, pone ¿Ya? Oh, ya terminó, ya vamos ¿Ya ves? Y borra, y borra, y borra Porque no me logras ¡Qué rápido! Mira, 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 mira Mira, nada más, mira ¿Vas a ver? Aquí Cuando tú quieras Mira Pero bórralo Mmm Mira, mira Via Oh, ya Mira 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 Si Mira Mira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!